La realidad es que faltó Vivesa para terminar de quedarse con los tres puntos hoy en Alverdi para que Belgrano gane y consiga su primera victoria en esta Copa de la Liga. Un rival muy flojo, muy flojo lo de San Lorenzo. Yo diría que un partido en líneas generales demasiado flojo. Un encuentro donde se repartieron un par de minutos, donde en el mejor momento de Belgrano, donde estaba distribuyendo la pelota que fue más que nada en el segundo tiempo, donde parecía que se le venía la noche a San Lorenzo, donde llegaba Paserini, donde González Metili estaba, donde Ulises Sánchez era en su mejor momento de lucidez, termina siendo la expulsión de Rolón y el gol de San Lorenzo. Tres, cuatro minutos fatídicos que vivió el equipo de Guillermo Farré. Y yo la verdad que resumo todo a que faltó cerebro, faltó cabeza, faltó viveza. A Belgrano le está empezando a costar lo que antes hacía muy bien. Antes, el equipo de Guillermo Farré, más allá del análisis del juego, y que ya vamos a hablar de lo que planteó el entrenador, hoy con una mitad de la cancha con los mismos nombres, pero a mi entender más ordenada que con estudiantes, con posiciones más fijas, y también algunas cuestiones interesantes en cuanto a juego asociado y todo. Primer tiempo, la verdad que fue muy aburrido la primera parte, el gol de Paserini que termina marcando una diferencia notable. Vos, en los partidos que son cerrados contra rivales que, no diría para nada antifútbol, porque me parece que faltará el respeto a Insúa y a San Lorenzo, pero rivales que no vienen a jugar al fútbol, que tienen muy pocos argumentos, que se han acostumbrado a cerrarse atrás, jugarte con línea de 5, intentar convertirte un gol, y después ver qué es lo que pasa. No tienen una planificación o un juego asociado importante. Después, yo no digo que está bien, que está mal, que es positivo, que es negativo, simplemente marco lo que juega San Lorenzo, y lo que le ha costado descifrar a Belgrano. ¿Se acuerdan que en algún momento le costaba mucho la línea de 5 descifrar a Farré? Que cada vez, esto pasó en la B nacional, pasó los primeros partidos en la Copa de la Liga anterior, en realidad en el campeonato anterior, que cada equipo que se le plantaba a Belgrano con línea de 5 le costaba. Le costaba encontrar los caminos, se trababa, no, no, no convertía, no tenía ningún tipo de juego, se anulaba, se anulaba constantemente, el trámite del partido hacía que Belgrano no juegue bien. Ahora, cuando vos tenés la chance de abrir el partido en una pelota parada, con el gol de tu 9, jugando de a poco cada vez mejor, porque arrancó de menor a mayor el equipo de Farré, empieza a aparecer González Metil, y empiezan a aparecer algunas asociaciones interesantes, como para mí en algún momento fue la de Rolón, el Caco García, González Metil y Ulises Sánchez, que son dos de los futbolistas que para mí más calidad tienen dentro del plantel, reúnen las características que pide y que quiere y que apunta el propio entrenador, porque, a ver, calidad también tiene el Caco García, ahora el Caco no te puede estar haciendo la banda constantemente, lo que sí puede hacer González Metil, y lo que sí puede hacer Ulises Sánchez, fíjense que van rotando constantemente, a mí me da la sensación que Ulises Sánchez siempre deja menos expuesto al lateral que tiene por detrás, o sea, donde está Ulises Sánchez cuando aparece por izquierda, que lo vimos con Estudiantes y hoy en algunos tramos del partido, y cuando aparece por derecha deja siempre menos expuesto, en algún momento a Varinaga y en otro momento a Ibacache, hoy mejoró un poquito el colo Varinaga en cuanto a su partido, a mí me parece que Ibacache sigue siendo ese futbolista por muchos momentos intrascendente, que no termina de aparecer o de juntarse o de asociarse con el buen juego que puede llegar a tener más adelante, insisto, con Ulises o con González Metili, hoy arrancó Metili por ese lado y Ulises por derecha a su posición natural, después, antes de la expulsión, rotaron y después volvieron a cambiar, ahí me parece que estuvo el error, porque yo creo que Fará entendió que como entraba el perrito Barrios, que era el futbolista más destacado que puede, o uno de los jugadores más destacados que tiene San Lorenzo, desde el desequilibrio, desde la explosividad que tiene Barrios, lo puso a Ulises Sánchez más cerca y le dio la chance de que Belgrano en el mejor momento donde se imponía, donde las condiciones la manejaba el equipo local, donde Ulises Sánchez había tenido un par de destellos, de gambetas, de pelotas dominadas, intentando con Paserín y todo, pinchar ese buen tramo del partido. Yudinsúa estuvo inteligente, puso al perrito Barrios en el mejor momento, más allá de que no haya sido la figura o no se entienda, sobre todo porque el empate de Belgrano, porque entró el perrito Barrios, pero sí lo obligó a Fará a poner a Rolón más cerca de Barrios, a Ulises Sánchez inclinado 100% a la derecha y pensando simplemente en la defensa. Ahora, yo lo decía recién, Belgrano está sufriendo lo que antes no le costaba y es saber cerrar los partidos. No está sabiendo cerrar los partidos y se le están escapando puntos, por lo menos en estas dos primeras fechas de la Copa de la Liga, porque podría haber venido con un punto frente a Estudiantes de la Plata, en un partido que ya analizábamos, que ya dijimos hasta el cansancio que pudo haber sido para los dos, pero que si el fútbol se tratase de merecimientos y de invocarla a Estudiantes fue el que más mereció y el que terminó ganando, no supo cerrar el partido ahí y no supo encontrar los momentos y terminar de ser inteligente para cerrar el partido contra San Lorenzo. Y cerrar el partido no quiere decir tirarte atrás, poner una línea de cinco, poner dos laterales por los costados, dejar sin delantero ni referencia de área. Cerrar el partido quiere decir tener jugadores inteligentes, jugadores que pisen la pelota, que distribuyan. En algún momento Rolón le dice a sus compañeros por la derecha tranquilos, muchachos tranquilos, vamos despacio, hagamos el lateral como si no le deberíamos nada a nadie, estamos jugando de local, nadie nos va a decir nada, vamos a poner paño frío porque San Lorenzo está intentando querer venir. Y después Rolón es el mismo que va inconscientemente, vehementemente, a trabar una pelota con una inconsciencia insólita. Yo no entendí. Aparte, un mediocampista que experiencia tiene, porque lo puedo esperar, no sé, del Chino Castro, lo puedo esperar de Moreno, lo puedo esperar de cualquier otro futbolista que esté haciendo sus primeras armas, o que esté debutando, o que tenga otra necesidad de demostrar. Ahora, de Rolón, que venía siendo lo mejor, se va muy aplaudido, por supuesto que no es que no tiene que jugar nunca más en la primera de Belgrano, fue un error y todo, pero me sorprende porque fue el futbolista que pedía tranquilidad y lo que necesitaba a Belgrano. Entonces, tampoco puede pasar que entre el mediocampista que trajeron, que vino libre de Estados Unidos, y te haga una falta al borde del área, porque si San Lorenzo emboca ese gol, y lo hace Ferreira, estamos hablando de que perdiste tu segundo partido en Alberti, y que cometiste una falta desinteligente. Porque otra de las cosas preocupantes de este equipo puntualmente, es que pierde casi todas las pelotas aéreas. Todas las pelotas que van por arriba, Révola, y en este caso Moreno, las pierden. ¿Por qué? No sé. Hay que encontrarle una explicación. O porque el rival está viendo el déficit, o porque no están saltando lo que tienen que saltar, o porque la marca la están haciendo, y se están complicando porque la hacen hombre a hombre o mixta, o porque no están en su mejor nivel, o porque no se elevan, o porque no trabajan pelota detenida en defensa en la semana. No sé. Porque Révola, dentro de sus características, tiene el buen juego aéreo. Y porque Moreno es alto, y en la reserva lo hemos visto ganar mucho en el juego aéreo. Peñarol te complicó en el amistoso. Estudiantes en pelota parada o cruzada por arriba te complicó. Y hoy San Lorenzo te convierte desde una pelota parada. Entonces habrá que empezar a rever esas cosas, porque en el fútbol argentino, y más en un partido que es muy trabado, demasiado estudiado desde lo, sí, diría hasta desde lo táctico, porque en su vez es un técnico que yo noto que sea táctico, y que le interese 100% primero su arco y después el rival, vos no podés perder en pelota parada, que es el único argumento que tenía San Lorenzo para empatarte. El único argumento. No tenía juego asociado, no tenía un futbolista que la haya descosido, no tenía una individualidad bien marcada, más allá del Perrito Barrios, que insisto, termina entrando en el segundo tiempo, que puede marcar un poco la diferencia, pero no mucho más. Hoy noté una mitad de la cancha más ordenada, con un poco menos de idea, quizá más dura que con estudiantes. Yo creo que si hubiese tenido un poco la movilidad y la llegada, que con el pincha lo complicaba mucho más. Ahora, para mí faltó mente, faltó cabeza para quedarse con el 1-0, o para acertar en el arco rival. Creo que Paserini termina jugando un gran partido, contrario a lo que fue con estudiantes. Termina haciéndose dueño del equipo, dueño arriba totalmente, estuvo un poquito mejor físicamente, aguantó las pelotas, termina convirtiendo el gol. A González Metiri lo veo que cada vez se entiende más del juego, se entiende más con el caco, con Rolón, a Longo, que es un 5, que yo no me voy a cansar de decirlo, de otra jerarquía, de otra categoría, marca la diferencia, entiende, es tiempista, maneja y todo, pero no te podés hacer expulsar, dejar a tu equipo con 10. Hablo de Longo, hablo de Rolón como si fuera Ulises Sánchez, o como si fuese González Metiri, Révola, Moreno, Ibacache o Barinaga. Estos partidos marcan, y se termina diferenciando la inteligencia y la mente fría que podés llegar a tener contra el rival, son tres puntos que vos no podés perder, no fuiste excelente desde lo futurístico. A mí me parece que este 2024 arranca con una búsqueda, con otro andamiaje del equipo de Guillermo Farré, y no vamos a ver lo mismo que en el 2023, porque hay otros protagonistas, porque hay otros nombres, porque yo imagino que cuando esté Matías Suárez bien, tendrá que entrar en este equipo, encastrar y sacar un mediocampista. Ahora, a mí no me disgusta el mediocampo de Belgrani, que juegue con una sola referencia, más allá de que sí, a veces me parece que le hace falta más peso arriba, y que se superpone mucho Rolón, con el Caco García, y que Ulises Sánchez con González Metiri van rotando, que el argumento puede ser, sí, no dan referencia, entonces son inmarcables. Bueno, pero eso tampoco siempre es bueno, tienen que jugar en una posición donde se sientan cómodos, donde puedan hacer movimientos automatizados, porque si no, el lateral también se termina volviendo loco, un día es González Metiri, 15 minutos después es Ulises, y todo. Pero hoy hubo movimientos interesantes del mediocampo, que se va aceitando cada vez más. Yo sigo pensando que, o Rolón o el Caco García, es un puesto para los dos, y va a tener que empezar a probar con un futbolista más, en el área, con Paserini más dedicado al ataque, al aparecer, y todo, y con otro delantero, llámese Jara, llámese Chavarría, hoy entró Jara, me parece que no tuvo tiempo de demostrar nada, aparte estaban jugando con uno menos, Chavarría, el partido contra Estudiantes tampoco fue de lo más relevante, y Matías Suárez que se está poniendo a punto. Vas a tener otra alternativa, porque Brian Reina firmó, acá estamos hablando de que podría cambiar el esquema, porque tranquilamente podés pasar a jugar con un 4-3-3, con un Brian Reina por un costado, con un González Metili por el otro, y con Paserini de 9, o podés ir rotando con Ulises Sánchez, González Metili tirado al medio, por muchos momentos, y yo sigo marcando que Metili es más trascendente e incisivo, por lo tanto, más peligroso jugando del medio, pero tiene algunas cosas que te puede hacer pensar que, que por izquierda o por derecha, complica mucho, porque tiene una zurda que es prodigiosa, tiene una zurda muy, muy interesante. Hoy me parece que los cambios no se pueden analizar demasiado, el único refuerzo que llegó para ser titular es Metili, fíjense, porque después la columna vertebral que es Lozada, que es Révola, que es Longo, que es Paserini sigue, Ulises Sánchez continúa, el Caco García es una continuidad, Moreno me parece que se va a sentar como el central titular, tiene cosas interesantes, es un pibe del club, yo digo que para mí, tiene características muy similares al Cuti Romero, por supuesto con un crecimiento por delante que lo tendrá que ir demostrando, tendrá que corregir Belgrano estas cosas, saber cerrar los partidos, lo que antes hacía, que insisto, no es meter cambios, una línea de 5, 4 mediocampistas y sin ningún delantero, pero también ser más inteligente, porque no se te pueden escapar estos 3 puntos, estos 3 puntos terminan después quedando cuando analizás cómo se dio el partido, que San Lorenzo no presentó nada, que el ciclón pierde acá, pierde allá, o empata todos los partidos, o le cuesta conseguir los goles, tenés que corregir la pelota parada, porque desde ahí te están complicando, y seguir aceitando algunos movimientos interesantes en la mitad de la cancha, por lo menos lo que vi yo hoy, se te escapan 2 puntos increíbles, empatas un partido, que lo tenías por muchos momentos en el bolsillo, no jugando bien, no jugando bien, no jugando un gran fútbol, va en búsqueda este equipo, recién se está encontrando, tiene cosas para agarrarse, pero todavía necesita más inteligencia, partiendo desde esa base, creo que Guillermo Farré tiene que empezar a trabajar, y por supuesto, incluir a los refuerzos, para que empiecen a ser determinantes desde el banco de suplentes, porque eso es otra, estudiantes, y San Lorenzo, no entró nadie que te cambie el partido desde el banco de suplentes, no entró nadie que te cambie la ecuación, y el banco muchas veces tiene que tener alguna respuesta, comentame acá abajo, dale me gusta, por favor, lo ven un montón al video, no puede ser que mil, dos mil, tres mil reproducciones, y haya 50 me gusta, solamente te pido eso, comentame acá abajo que viste, que te pareció el partido, si fuiste al Verdi, compartí este video, y otra cosa, cortito, increíble lo de la gente de Belgrano hoy, un día miércoles, día de semana, a las 7 de la tarde, un calor terrible en Córdoba, llenando la cancha, otra vez dando la nota, poniéndole el color, me parece que es de lo mejor, el fútbol cordobés en ese sentido, el hincha, una locura terrible, el calor que hacía, saliendo de laburar, mucha gente pidiéndose, o haciendo horas extra anteriores, para poder ir a la cancha, siempre, dejando arriba al fútbol cordobés, en general Belgrano, así que eso es espectacular, desde la gente, comenta, suscríbete, activa la campanita, y nos vemos, aguanta el fútbol de Córdoba, te leo, cuáles son tus sensaciones, dale, tu me gusta y tu comentario, chau chau.